El pasado jueves se celebró en CaixaForum Barcelona la séptima edición del foro de comisiones de control con más de 360 asistentes. La apertura de la jornada corrió a cargo de Tomás Muñesa, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Vida Caixa y del profesor José María Gai de Liébana, donde se trataron diversos temas sobre la situación económica actual y la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Bajo el título La jubilación desde el ámbito personal, social y laboral, dio comienzo el primer panel donde se debatió los distintos retos a los que se debe enfrentar la sociedad ante el aumento de la esperanza de vida y cómo afrontar el paso de la vida laboral a la jubilación. Y vamos a seguir con este enfoque muy personal en esta parte de la mañana con una visión muy social de todo el concepto de la jubilación, no olvidándonos de algún tema laboral, pero siempre relacionado con el individuo y cómo podemos ayudarle a una concienciación sobre este concepto de jubilación. La jornada prosiguió con la presentación del estudio sobre el buen gobierno de los planes de pensiones de empleo, en el cual se remarcó la importancia de mantener una comunicación activa y constante con los partícipes, dando paso al segundo panel, centrado en la conveniencia de aplicar modelos de gestión que obtengan resultados estables. Por lo tanto vamos a tratar cómo pueden combinarse diferentes activos o cuál puede ser el modelo de gestión y planificación de los diferentes activos en los cuales se puede invertir con un horizonte temporal de largo plazo. Miquel Comella, tras explicar que es necesario que de una vez por todas se apueste por el segundo pilar de la previsión social complementaria, dio paso a la intervención de Antonio Trueva, el cual destacó. Nunca en la historia de la humanidad se le había dado la oportunidad a la mayor parte de la población de disfrutar con salud y con un amplísimo catálogo y abanico de opciones a su alcance de 20 o 30 años de libertad. Llevamos libertad a la capacidad de disponer plenamente de sus capacidades. Además quiso clausurar el foro dándonos dos soluciones a este reto, una ahorrar y la otra invertir bien. Ha estado muy interesante, cada año va mejorando en contenidos, en alcance, en la acogida del público que ha tenido. La verdad es que me ha parecido un éxito. Un año más se han superado, cada día es más difícil de superar, pero Toni Canals y su equipo lo han conseguido. He estado hablando con diferentes personas y coincidíamos en que es la mejor edición del foro.